bienvenidos a yo en el día de hoy hablaremos sobre la repostería en casa como idea de negocio rentable la repostería es un negocio muy prometedor especialmente porque puede iniciarse desde el hogar y así ganar dinero extra mientras te preparas para más adelante abrir tu propio local y dedicarte a tiempo completo a esta pasión así que si tienes en tus manos el arte de la repostería sacarle provecho a esto y a tus tiempos libres puede dar inicio de un propio negocio de repostería en casa una de las primeras cosas en las que se debe pensar en qué producto especializarse y es que la ventaja de la repostería es que se puede ofrecer una gran variedad de postres pero también especializarse en un tipo particular y convertirlo en la marca personal del negocio esta es sin duda una muy buena idea pero para ello tendrás primero que investigar y conocer las preferencias de tus posibles clientes ya que no se trata de dejar de lado aquello que a ti te gusta y hacer que ofrezcas lo que ya todos los otros negocios hacen pero si es necesario que sepas qué tipo de cosas están buscando las personas y así podrás encontrar el punto medio entre lo que tú quieres ofrecer y lo que los demás están buscando un punto muy importante que no se debe pasar por alto es el tema de los costos ya que para que el negocio de la repostería deje ganancias hay que asegurarse de que los precios cubran los costos en los que incurrirás puesto que si no terminarás ofreciendo deliciosos productos a precios muy bajos pero esto no te dejará muy buenas ganancias en el tema de los postres el sabor no lo es todo para lograr que tus clientes queden enganchados con tus productos enamóralos desde el primer vistazo asegúrate que sus dulces siempre tengan una presentación impecable que sea capaz de transmitir el sabor y la dulzura además un producto que se ve bien conlleva de por sí un valor agregado que incrementa su precio a la hora de vender recuerda que primero tienes que promocionar tu producto y así que comienza siempre por tu círculo de conocidos haz que ellos prueben tu producto y que sean los primeros en darlo a conocer así que a continuación te presentamos cinco consejos para poner un negocio de repostería desde casa la repostería en casa como una idea de negocio rentable cinco consejos para poner un negocio de repostería desde casa si eres amante de la repostería comienza el año abriendo tu propio negocio desde la comunidad de tu hogar si no tienes idea de cómo hacer un negocio de repostería acá te damos unos cuantos consejos consejo número uno material y equipo antes de dar a conocer tu negocio es necesario que revises si tienes todo el material y el equipo que usarás para crear tus postres hace un inventario de los ingredientes instrumentos e insumos para que el momento de comenzar nada te falte aquí también puedes ver si requieres de algún ayudante consejo número 2 se único existen muchas pastelerías pero si logras destacar y ser único muchas personas te buscarán trata de que tus productos sean personalizados y muy creativos de esta manera las personas lograrán identificar tu estilo y te harás de un nombre consejo número 3 el poder de las redes sociales en los últimos años las redes sociales se han vuelto grandes aliados para dar a conocer negocios y marcas alrededor del mundo ya que esto permite un mayor acercamiento a distintos públicos te recomiendo que hagas una página de facebook instagram twitter y pinterest posteriormente busca formar parte de las plataformas que dan servicio a domicilio como uber it globo etc consejo número 4 nunca pierdas la calidad muchos negocios se vienen abajo porque al crecer su fama pierden la calidad por la cantidad de pedidos que pueden llegar a preparar durante la semana si notas que tu negocio va creciendo no tengas miedo a invertir en un mejor equipo o en contratar una persona para que te ayude consejo número 4 administrar de forma correcta el último punto es de los más importante llevar un negocio requiere de mucha disciplina y constancia pero también de una buena administración lo más recomendable es no mezclar el dinero personal con el laboral ten cuentas claras y en orden busca los mejores precios fija un presupuesto haz listados de todo lo que consumes y añade el precio si logras seguir estos consejos en menos de lo que te imaginas podrás generar ingresos extras y darte a conocer por los delirantes postres que preparas nos vamos a una pausa pero en breve regresamos con más de yo no te muevas que bueno que continúa aquí con nosotros en ión y debido al tema del día de hoy contamos con la presencia de una invitada muy especial ella es rafelina rijo de café del parque rafelina bienvenida gracias por la oportunidad gracias a ti por aceptar la invitación como te encuentras en el día de hoy muy bien ha sido un día muy bueno una semana muy buena genial rafelina siempre se quiere pasar de inmediato a lo que es el negocio pero yo siempre me enfoco en conocer primero a quien está detrás cuéntame de ti de tu preparación académica y laboral bueno yo estudié educación ok mención inicial wow fui maestra del nivel inicial por muchos años muchos años cuando yo estaba en el colegio me apasionaba mucho la cocina ok yo me hice muy famosa entre mis amigos por unos brownies y imagínate tú cuando yo decirle a mi papá yo quiero estudiar cocina o algo que tenga que cocinar eso era como como que y entonces yo decía está bien ok nada pero me me apasionaba mucho la educación así no si no me permitían una cosa iba por otra ok pero eso era antes ya no ya cada quien el tiempo ha cambiado mucho y es bien que sea así que cada quien elija lo que realmente pueda hacer le apasiona y para lo que se da bueno porque no tomó muchas cosas bueno cuando terminó la carrera de educación hice un diplomado en artes culinarias entonces ya me fui familiarizando más no es una maestría en educación y yo todavía tenía que hacer este diplomado claro y entonces seguía trabajando en un colegio llegó un momento que yo tenía como ese enelo tan grande que yo yo quiero poner un café yo 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 tengo que hacerlo y entonces mi esposo que se toma mis proyectos como de él me dijo como debe ser si no me dijo yo me acuerdo ese día vamos a hacerlo entonces no era que él iba a dejar su trabajo por hacer el mío pero me empujó de una forma que me dijo me dio esa seguridad porque a uno siempre le da miedo tú sabes claro el impulso siempre hace falta si entonces yo dije sí y entonces ahí formalmente en el 2012 entonces comencé a trabajar la parte de cocina seguía trabajando en el área de educación a raíz de mi segundo hijo tomamos la decisión que no iba a estar empleada por tu sabes el tiempo y eso y entonces le di más calor a café del parque y entonces ahí arrancamos y como nace porque me llamó mucho la atención este nombre tú sabes que siempre que vemos este pastelería siempre pastelería tal repostería tal tal bakery y me quedé como que café del parque que lindo suena porque este nombre te cuento no fui yo que lo puse pero yo hasta lo agradezco porque a mí lo nombre pone nombre me como que es que nombre bueno en el momento que tomamos la decisión de que queríamos poner un café o un coffee shop o como tú quieras llamarlo sí unas amigas de mi mamá y de mi tía que son gemela como decir mis madres tenían café del parque ok era un local al lado de corazones unidos antes de eso estaba de lidona yo no sé si te acuerdas hace muchísimos años no no estaba de lidona y pasa por café del parque ok entonces ellas iban a cerrar el negocio porque por tema de trabajo su esposo ya estaban viviendo en el interior y entonces un día yo fui a ver unos equipos ellas escucharon entonces nos dijeron pero mira nosotros estamos pensando esto y nosotros compramos café del parque ok entonces ya tenía el nombre estaba frente a un parque en un parque bellísimo que está en el corazón unido con las galones sí porque yo vivo por ahí justamente y entonces así fue que obtuvimos el nombre ok pero anterior a eso yo pensaba 1500 nombres wow y yo decía mil quinientos nombres y como que vayamos ahí no sé qué pero gracias a dios tuve ese problema ya resuelto pero yo tengo entendido que es home based tu negocio como se da entonces esta transición compraron el café estuviste ahí un tiempo o inmediatamente lo trasladaste a tu casa y después se evolucionaron como fue mira yo trabajaba desde mi casa todos mis bizcochos yo lo hacía desde mi casa yo tenía muchos pedidos de bizcochos que yo hacía o que actualmente sigo sigo haciendo entonces nada yo entro al local entonces luego de un tiempo nosotros decidimos que no vamos a continuar con el local pero que si vamos a seguir trabajando desde desde mi casa que yo lo hacía exacto siempre yo tuve en claro que yo no quería perder la esencia de tu hacerlo desde casa porque cuando tu haces una producción masiva no es lo mismo se pierde la esencia ajá y entonces cuando ella tiene mucho trabajo que tiene que contratar una persona tu dices conchole no soy yo que lo estoy haciendo al final si soy yo pero otra persona se parece pero no es igual exacto entonces yo si me he asegurado de continuar mi producción de hacer mi producción entonces ahí sigo sigo trabajando desde desde la cocina de mi casa nosotros habilitamos un espacio ok que era mi cocinita pero no en tu apartamento si en mi apartamento entonces ahora se trasladaron hacia otro entonces nada yo tenía un espacio súper pequeñito si y ahí producía todo tuve una oportunidad grandísima de una compañía que me llamó para solicitarme un sabor de temporada que iban a tener y ese fue mi primer trabajo grande masivo ok eso fue todo ya tu sabes yo pasé de cosas varios a muchos ajá y entonces mi apartamento obviamente me quedo muy pequeño si y yo decía ay dios mio que yo voy a hacer ahora pero tu sabes que siempre te hace ese miedito como busco un lugar ese gasto las complicaciones o ya si verdad como que tengo que tener esto siempre y entonces pero esa es parte de crecer claro y entonces ahí conseguimos un local y yo mudé la cocina ok háblame entonces ya sabemos del local en cuanto a personal con cuantas personas tu cuentas ahora mismo como cuanto vamos a decir que como cuanto ha variado la idea original de lo que era café del parque a lo que es ahora como ha sido ese crecimiento bueno tu sabes que yo me da como el temor de buscar un empleado si por el tema de que yo soy como mira quienes trabajan en mi casa son mi familia o sea, se convierten en mi familia entonces, como que buscar a una persona extraña yo siempre me da como yo trato a la gente como si fuera familia entonces, yo soy una gente que tiene su mala maña, tú sabes, uno siempre tiene como eso a raíz de estos trabajos que se presentan grandes que son entregas que tengo que hacer, entonces tengo que buscar más personal, por lo general trabajamos tres personas, dentro de la cual yo estoy, pero me ayudo más de personas extra que tengo que buscar y generalmente son del mismo círculo de trabajo quienes trabajan conmigo en mi casa me ayudan, necesito tantas personas, y entonces y así seguimos trabajando como se mantiene lo familiar sí, exacto, pero terminamos siendo como cinco personas ok, entonces así yo como te decía detrás de cámara tu marca personal es el Red Velvet señores, yo me lo he pasado dando vuelta en los supermercados buscando ese Red Velvet porque siempre lo veía en Instagram y siempre veía como que esas buenas críticas ¿cómo tú conviertes entonces este bizcocho en tu marca personal? mira, te voy a contar sucede que yo no tenía ni idea de lo que era un Red Velvet yo nunca lo había probado wow siempre decía es un bizcocho como muy gringo tú sabes eso tiene que ser algo como como que tú lo ves en Estados Unidos pero nunca lo había probado uno está acostumbrado a vainilla y chocolate y tal vez y cambiar el relleno entonces un día se me entró ay voy a probar una receta cuando yo ando buscando recetas yo veo muchas recetas estudio la receta veo que esta tiene esta tiene tanto de esto tanto de lo otro tiene más azúcar este tiene más más mantequilla y entonces como me puse a ver varias recetas cuadré con una dije yo voy a hacer esta que es la que como de los ingredientes y la cantidad y fue como la que más me cuadro a toda esta yo no solo con un Red Velvet yo lo voy a hacer encendiendo el sabor que yo quiero lograr y entonces nada cogí un chindete y un chindelote hice mi receta hago el bizcocho nosotros íbamos a salir para el interior ese día y yo iba hasta dejar el bizcocho y dije encontró el mejor bizcocho cuando mi esposo lo prueba que no come dulce no le gustan los dulces y él mucho menos los bizcochos él lo prueba y dice pero esto si está bueno y que es esto y yo dije déjame probarlo pues yo no le voy a probarlo entonces cuando lo pruebo digo wow pero que bueno este bizcocho y entonces después de ahí yo dije no es que si a él le gustó esto le va a gustar a todo el mundo porque él no tiene que ver con eso con lo dulce ni nada y entonces luego de ahí lo prueba mi hermano luego otras amigas entonces empieza que yo no me lo esperaba honestamente no me lo esperaba entonces continúa haciendo el Red Velvet la gente empieza yo quiero probarlo y mira fulenta me dijo esto es un Red Velvet buenísimo entonces ahí empecé a hacerlo del boca a boca del boca a boca y ahí entonces ya la gente como que no café del patio eso Red Velvet inmediatamente se asocia y entonces después busqué una receta de unos brownies de Red Velvet no sé ni cómo de verdad caí como unos brownies de Red Velvet y me encantaron a mí me encantaron pero yo dije bueno yo no soy parámetro porque a mí me encanta comer dulce otra vez tenía una explícita en mi casa pero qué es esto después las galletitas yo le puse una galletita de Red Velvet entonces ahí ya yo como que me quedé pisa en el Red Velvet porque todos me pedían Red Velvet pero tienes más variedades de bizcochos sí mucho más por ejemplo el Milky Way era lo que era el Red Velvet ok antes sí como qué bizcocho todavía todavía sigue siendo uno de los favoritos tú sabes y a mí me encanta también es uno de mis bizcochos favoritos y entonces sí sigo haciendo muchísimo más tú sabes de muchísimo sabor pero el top 5 tenemos Red Velvet el Milky Way el Milky Way el Mix and Match el Mix and Match fue un día mi prima cumpleaños y yo siempre ella siempre me diseña el bizcocho así pero bien como cremoso chocolatoso y yo ese día yo decía a mí no me da tiempo hacer un bizcocho qué yo voy a hacer nada vi en la nevera yo tenía una masa de Red Velvet y yo dije vamos a hacer unos brownies porque a ella le gusta los brownies le gusta el Red Velvet entonces hice unos brownies y lo mezclé con el Red Velvet entonces a capas con capas y entonces con una crema de chocolate que es lo que lleva el Milky Way entonces eso fue como qué bomba fue un escándalo entonces está el Milky Way el Red Velvet el Mix and Match que es como la mezcla de estos dos ok tengo el bizcocho de coco uno de pistacho y amaretto wow y así y cuáles más o menos son los costos de tu producto por ejemplo el Red Velvet creo que tiene varias presentaciones sí varias presentaciones eso depende pero va desde 850 a 2500 ok y también depende los cupcakes si lo quieren en cuadrito depende ok la galletica por ejemplo que estabas hablando Red Velvet si la galletica yo la hago de diferentes tamaños ok o sea que todo todo varina y todo depende del tamaño exacto ok que bueno sabemos que ya cocinas tus dulces tus postres desde te mudaste de espacio pero cuéntame entonces ya que te has dado tan buena con el Red Velvet que otros planes a futuro tiene Café del Parque tú en sí quisieras como tener tu propio local e incluir de hecho el café o más o menos por donde quisieras irte yo no cierro como esa posibilidad de tener un local que la persona entre y sale me encanta la idea realmente yo no le estoy dando mucho calor yo tengo dos hijos pequeños yo me dedico mucho a mis hijos siempre estoy con ellos entonces yo no le quiero quitar ese tiempo a ellos exactamente porque un negocio demanda demanda mucho o sea un negocio se convierte en tu hijo después se convierte en tu pareja después se convierte en todo entonces yo estoy en un momento que mis hijos son lo más importante claro entonces pero sí no descarto poder tener la tienda que las personas entren y salgan seguir colocándome en otros establecimientos y sí seguir creciendo ok mientras tanto en lo que eso sucede ya que estamos terminando la entrevista ¿dónde podemos adquirir estos red velvet tan deliciosos y tan conocidos? bueno lo pueden encargar con el teléfono que tenemos en Instagram pero para encontrarlo así pueden ir a los supermercados Bravo ok específicamente a cuáles bueno antes estábamos en cuatro y ahora estamos como en once estamos en Santiago Baní que eso en el interior estamos en la Núñez Bravo Núñez Enriquillo Esperilla Churchill Próceres Prolongación 27 San Isidro San Vicente Las Américas wow pero que bien y las redes sociales Café del Parque RD Café del Parque señores ya saben si quieren probar estos red velvet de Rafelina ya saben a dónde ir o a quién contactar a través de las redes sociales Rafelina encantado de tenerte en este espacio ay fue un placer de nosotros realmente fue un placer no lo quieran ay muchísimas gracias espero que nada que yo voy a probar ese red velvet claro ya que no pude completar del todo mi tarea claro Rafelina muchísimas gracias un placer esta fue nuestra entrevista del día de hoy esperamos que haya sido de su agrado y continuamos con más de E.O.N. no se muevan estamos de vuelta y como pudieron ver conversábamos con Rafelina Rijo de Café del Parque quien nos comentaba cómo inició en este delicioso negocio pero como siempre les traemos una historia de éxito y esta vez es la de Dunkin Donuts que es una compañía multinacional famosa en todo el mundo y se especializa en café y donas que en realidad son su producto más representativo sin embargo fue el café lo que le dio el éxito a esta cadena el fundador es William Rosenberg quien abrió el primer restaurante junto con Steven Soe y dicho negocio se llamó Open Kettle en una pequeña localidad de Quincy Massachusetts pero fue dos años después en 1950 cuando oficialmente le cambiaron el nombre al negocio por Dunkin Donuts y en ese entonces ninguno de los dos tenía idea del gran impacto que tendría su empresa así que después de conocer esta breve historia de éxito culminamos con la siguiente frase si solo trabajas por dinero nunca lo conseguirás pero si amas lo que haces y siempre pones primero al cliente el éxito será tuyo por Ray Kroc esto fue todo en el día de hoy aquí en Enion y con ustedes estuvo Yudel Cacerra nos vemos hasta la próxima Chau